Sí tienen acceso. Bueno, son los datos de su gobierno. Yo te pido que hagas una revisión más cuidadosa. No hemos hecho una revisión cuidadosa, hemos hablado con los expertos de agua y las estadísticas de su propio gobierno de Conagua dicen que 3 de cada 10 viviendas no tienen acceso al agua. Ha mejorado muchísimo el servicio de abasto de agua y de drenaje y de servicios públicos en general. O sea, tenemos otros datos. Yo estoy usando los datos de su gobierno, señor presidente. Sí, yo también estoy usando datos de mi gobierno. Esos datos lo que dicen es que pronto podría acabarse el agua aquí en México. Y para muchos mexicanos ya de hecho están viviendo ese día, no tienen agua. Ojalá y esto no pase. Y yo te recomendaría que mejor hagas una investigación a fondo. Hemos hecho una investigación a fondo, señor presidente. Ayer estuvimos en Chiapas, donde hay una población muy vulnerable y la mayoría de las personas no tienen acceso a agua. Chiapas es de los estados con más agua. Con más agua, pero no significa que les llegue a las viviendas de las personas. Es donde más llega agua. Es más, Chiapas es el estado con más agua en todo México. Lo sé, señor presidente, pero no significa que las personas tengan el acceso al agua. Sí, sí tienen acceso al agua. Es que, ni modo, no pensamos igual. Bueno, yo no le estoy hablando de formas de pensamiento, le estoy hablando de los datos que recabamos aquí y con sus expertos también. Ustedes, los medios de información en general, no son objetivos y no son profesionales. No, sí somos objetivos y le pido respeto, porque sí somos profesionales. No, 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 te estoy faltando el respeto. Te estoy diciendo de qué hace falta… Son las obras donde hay los demás problemas de agua. Sí. 15 proyectos. Pero sigue con tu concepción de las cosas y respetamos, o sea, pero yo tengo otros datos. Y aquí está precisamente, estos son los planes prioritarios que tenemos. Y no tenemos problemas de agua. El 70 por ciento de la…